Bienvenidos al canal de SoriLux. Soy Alberto y en esta ocasión os queremos mostrar los primeros pasos a realizar a un generador antes de su primera puesta en marcha. En esta ocasión tenemos aquí un grupo electrógeno de 30 kV con motor y al mar y os voy a explicar los elementos de mantenimiento más comunes que tiene. Aquí abajo dispone del tapón de llenado de gasoil, tiene aquí el filtro de aceite del motor, prefiltro decantador de gasoil y el filtro principal de gasoil. Aquí arriba tenemos el filtro de aire y aquí en el lateral del motor disponemos del acceso para llenar el aceite del motor. Antes de poner en marcha el motor tenemos que asegurarnos que tiene aceite. En este caso, en este motor Yalmar la varilla la tenemos aquí, sería sacarla y ver que el nivel de aceite esté entre las marcas del mínimo y el máximo. También deberéis comprobar el nivel de anticongelante de la máquina. En este caso, al ser un grupo insonorizado, tiene una tapa que nos da acceso al tapé del radiador. Lo único que tendríamos que hacer es quitar el tapón del radiador y visualmente comprobar que tiene el líquido refrigerante. Una vez que lo hemos comprobado, volvemos a tapar y ya tendríamos la comprobación del anticongelante hecha. Ahora os mostramos este lateral de la máquina, donde en este caso tenemos la batería. Viene desconectada de fábrica, lo único que hay que hacer es poner el borne negativo en la posición de la batería, en su borne, y con una llave procederemos a tensar el borne de la batería. Una vez que esté todo tensado, estará ya lista para su funcionamiento. Ahora os vamos a mostrar el cuadro eléctrico del generador. Se accede a través de esta tapa. Y nos lo encontramos en esta parte. Nosotros ya le hemos desmontado la tapa de seguridad para enseñaros los elementos que lo componen. Tenemos un relé diferencial para su protección y un interruptor magnetotérmico. Aquí en la parte de abajo del propio magnetotérmico tenéis la salida de neutro y las tres fases. Aquí debéis de conectar la línea que os suministre corriente a vuestra instalación. Una vez que lo tengáis montada la línea, debéis de poner la tapa protectora. Una vez que hemos hecho las comprobaciones que os hemos contado anteriormente, ya podemos proceder al arranque del grupo. Para encender la central, solo es poner el interruptor en posición 1, la central ya se activa. Y ya del botón Start podremos arrancar la máquina. Antes de arrancar la máquina, por seguridad, es recomendable que el interruptor de potencia esté en la posición abierta. Una vez que verifiquemos que está en posición abierta, arrancamos la máquina. Pulsamos el botón de Start. En este caso está calentando y ahora ya el tiempo preestablecido ya arrancará la máquina. Os indico los valores que nos da la centralita cuando el grupo está en marcha. En esta pantalla nos indica la frecuencia del generador, las tensiones trifásicas entre fases y la carga por fase en amperios. En esta otra pantalla nos vuelve a indicar otra vez la frecuencia del alternador, las tensiones, pero en este caso entre fase y neutro, y la intensidad por fase. En esta pantalla nos vuelve a indicar la frecuencia del generador, el nivel de combustible en tanto por ciento, las tensiones del alternador y las intensidades por fase. Ya que abajo nos indica las horas de funcionamiento de la máquina. En esta pantalla nos indica el régimen de giro del motor diésel, las horas de funcionamiento del motor, nivel de combustible en tanto por ciento, alternador de carga de batería, la tensión que nos está sacando para la carga, y tensión de batería. En esta pantalla nos indica la presencia del arranque a distancia y la confirmación del contactor del grupo. Y ya en la última pantalla nos indicaría el coseno de phi, kilovatios, kV y kilovoltamperios reactivos cuando tengamos una carga aplicada a la máquina. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad y nos vemos en otros vídeos del canal. Un saludo. Un saludo.